Hola, Liz y Milton, muy buenas tardes. Estamos en las inmediaciones de la Asamblea Nacional y del Hospital Eugenio Espejo, aquí precisamente en El Dorado, en intersección cerca de la Asamblea Nacional, donde se ha redoblado la seguridad. Hay muchísimo gas lacrimógeno en el aire. La ciudadanía está corriendo. Hace unos minutos vimos cómo evacuaban incluso a personas que estaban en el hospital que queda aquí, justo al lado de la Asamblea Nacional. Vemos una tanqueta de la policía que da la vuelta por este perímetro de la Asamblea Nacional, que sería uno de los objetivos de quienes han salido de la Casa de la Cultura e intentan acceder hasta acá. Se ha redoblado la seguridad. También en horas de la tarde, más temprano, veíamos cómo un contingente de la Policía Nacional circulaba en las inmediaciones de la Asamblea y también en el tejado de la Asamblea Nacional. No solamente los manifestantes intentan ingresar por un solo frente, lo hacen por varios. Se ha redoblado la seguridad. Se ha movilizado también personal en ambulancia para la respectiva atención médica. Pero aquí la ciudadanía está tremendamente afectada por el gas que empieza a invadir el aire. Es lo que podemos reportar. Se escuchan fuertes detonaciones en el parque de Elegido y también la Policía Nacional responde con dureza contra los manifestantes. Compañeros, es lo que podemos informarles.